Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Les contaremos de los nados más emblemáticos en aguas abiertas que se han dado en la historia. Entrevistaremos a la psicoanalista Mariana Terroba. Ella nos platicará del impacto emocional del encierro por la contingencia del COVID-19 y cómo afrontarla. Viene Human Land Virtual, un evento de activación física en línea donde podrán hacer una sesión de entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Está muy bueno. Les hablaremos de cómo una buena alimentación nos puede ayudar a estar fuertes y sanos para enfrentar la contingencia sanitaria. Tendremos una charla con la maratonista mexicana Dulce Rodríguez y con la coach en hábitos Valeria Lozano. Además de mucha más información que les será muy útil e interesante. Así que quédense en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Los saluda con mucho gusto Rodrigo Latorre en estas semanas de contingencia acompañado de manera remota por Sol Sigal. ¿Cómo andas Sol? Pues muy bien, aquí trabajando desde casa pero bien contenta la verdad, como siempre, bien y de buenas. Así es, venga vamos a darle Sol. Oigan, si tienen comentarios, sugerencias o dudas durante el programa ya saben que pueden escribirnos. En redes sociales estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730 y al final vamos a comentar sus mensajes. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y en nuevo horario también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com, en su celular bajando la app móvil W Deportes, también en radio tradicional por el 730 de AM en Ciudad de México y 1010 AM en Guadalajara. Nuestra página web es vivodeporte.com.mx con muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Y además les recordamos que estamos estrenando página web, no se la pierdan. El nado en aguas abiertas se ha convertido en un deporte de gran popularidad, incluso ya es prueba olímpica. Les vamos a mencionar algunos nados emblemáticos de la historia. Como ya les platicamos, el primer nado para cruzar el canal de la mancha entre Inglaterra y Francia lo hizo el inglés Matthew Webb en 1875. Y la primer mujer en hacerlo fue Gertrude Ederly en 1926. En 1987, la estadounidense Lynn Cox nadó entre las islas de Doyomed, en el estrecho de Bering, que separa Rusia y Alaska, cruzando 3.7 kilómetros a temperaturas congelantes de 4 grados centígrados. En 2007, el sudafricano Luis Pugh fue la primer persona en nadar en el Polo Norte, lo hizo a manera de protesta por el daño provocado en el cambio climático y recorrió un kilómetro. Sí, estaba el agua, no se cangela por la sal, pero estaba menos un grado. Es increíble. En 2013, Dayana Niar, de 64 años, se convirtió en la primera persona en nadar de Cuba a Florida. Recorrió 177 kilómetros sin utilizar jaula contra tiburones. Sí, hay unas historias verdaderamente impresionantes. Gracias, Espido México, por la información. Y para los nadadores y triatletas, tiene una línea de productos muy buena para aguas abiertas. Por ejemplo, los goggles Covered y los MDR polarizados que dan amplitud de visibilidad, protección contra la luz del sol y un ajuste a la cara muy cómodo. También podrán usar en los entrenamientos las aletas Trialón y la Switchblade que les ayudarán a mejorar la técnica y la velocidad de patada. Busquen estos productos en tiendas o en redes sociales como Espido México. Con Espido, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Espido México. Vivo Deporte, recomienda. Es común que muchos deportistas como los ciclistas se rasuren las piernas. Seguramente muchos lo han visto y se preguntan por qué. Pues bueno, las razones son principalmente para facilitar el masaje, que es muy importante para calentar o para relajar el músculo después de entrenar de manera intensa. En caso de lesión o raspadas por caídas en la bicicleta, facilita mucho el no tener vello y eso ayuda a limpiar la zona, a evitar infecciones y curar la herida. O bien, también hay que reconocerlo, que muchos se rasuran por moda o por estética para que se vean más los músculos. No, es más, son las razones estas, el masaje y curar las heridas. Esa es la real razón y más en un nivel de deporte de alto nivel. Sí, los pro a lo mejor. Y hay otros que lo hacen para lucir más la pierna. Y bueno, conozcan más de este tema y de las técnicas recomendadas para depilarse las piernas o rasurárselas, que hay muchas técnicas diferentes que les pueden servir. En vivoeporte.com.mx El Gatorade Sports Science Institute, GSSI presenta Cuando estamos en control de peso, es importante saber las calorías que consumimos al día. Los únicos nutrimentos que nos dan energía son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Esos nutrimentos y su aporte de calorías los encontramos en grupos de frutas, verduras, cereales, leguminosas, alimento animal, leche, aceites y azúcares. Un nutriólogo te orientará para balancear estos grupos. La necesidad de calorías dependerá del ejercicio, la edad y otros factores. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Entrevista Nos acompaña en cabina Mariana Terroba. Ella es psicóloga clínica con maestría en psicoterapia y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Vamos a platicar con ella del impacto en el estado de ánimo de los deportistas, resultado de la contingencia provocada por el virus COVID-19. Mariana nos va a explicar las consecuencias emocionales en los deportistas. Después de llevar semanas de encierro, nos dirá lo que el deporte nos da en lo personal y que hoy en día no podemos tener, además de la importancia de cómo la actividad física en casa nos puede ayudar a mitigar todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Al contrario, el gusto es para nosotros. Mariana, llevamos ya cinco o seis semanas de contingencia donde debemos permanecer en nuestras casas prácticamente sin salir. Dinos de manera general qué empezamos a padecer emocionalmente y qué nos sucede en general a cualquier persona que está viviendo esta situación. Si quieres, dinos primero los principales síntomas del encierro en general. Bueno, los síntomas principales son que hay menos tolerancia a la frustración, hay mucha irritabilidad, tristeza, enojo, sentimientos depresivos, no querer hacer nada, no podernos levantar de nuestras camas, no tener más cansancio generalizado, también insomnio o problemas para quedarnos dormidos o de pronto despertarnos a medianoche y no poder conciliar el sueño de nuevo y también mucha ansiedad que se puede traducir en hambre y en diferentes cosas según las actividades que estemos haciendo. Ok, y realmente este encierro pues nunca nos había tocado. O sea, yo no recuerdo haber estado tanto tiempo en una casa, a salvo cuando tuve hepatitis, que estuve tres semanas convalesciente, pero difícilmente estamos tanto tiempo confinados en un espacio así. Entonces esto se refleja en todos estos síntomas que nos comentas. ¿Y tú qué es lo que te ha tocado ver en tus pacientes y en los casos que has tratado? ¿Qué es lo que se quejan después de esta situación donde ya metamos ese aspecto de además de estar encerrados, que hay un tema de una amenaza, de un virus que nos puede atacar y nos puede dañar y enfermarnos y con un riesgo de muerte para en ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que te ha tocado ver a ti, Mariana? Pues en la clínica es dependiendo de cada caso, de las angustias que ya traían anteriormente, obviamente se potencian con esta situación. Entonces, por ejemplo, las personas que ya tenían una relación conflictiva con su mamá, sus hermanos, su pareja, etcétera, esto se potencia y entonces la angustia es mayor y empiezan a tener más problemas de los que tenían antes o estos problemas parece que son mucho más grandes de lo que realmente son. Ahora, también de lo que se quejan mucho y de lo que se preocupan muchísimo mis pacientes es de perder sus trabajos, de perder su estabilidad económica, de perder a las personas que aman, de enfermarse y todo esto se combina con lo que ya traían anteriormente al tratamiento. Son situaciones completamente posibles y reales, o sea, no se están imaginando nada, ¿no? Exactamente, o sea, el miedo es bueno porque nos ayuda, o sea, este miedo a un peligro real que es que nos enfermemos de COVID, nos ayuda a que nos podamos cuidar. Si nos da miedo salir a la calle, si nos da miedo enfermarnos, pues vamos a utilizar todas las medidas preventivas para no contravencirlos. Ok, y también yo pienso que puede darse el tema de todos teníamos planes, teníamos eventos que íbamos a participar, planes de vacaciones, planes de trabajo, proyectos, eso también a la gente le afecta que se dejó de hacer y que hay una incertidumbre también de cuándo vamos a poder retomar. Sí, por supuesto, la incertidumbre es justamente lo que nos trae, lo que a todos nos atañe ahora, que es la angustia. El miedo es muy diferente a la angustia. El miedo es la respuesta emocional ante un peligro real y la angustia no necesariamente el peligro es real, es ahí cuando se combina el peligro de enfermarnos, por ejemplo, con todo lo que nos podría pasar, que ya son procesos internos. La angustia no tiene una forma tan definida, entonces puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, si imaginamos que una persona que queremos se puede morir, ¿qué se llevará de nosotros a esa persona si se muere? Entonces, por ejemplo, si nos da miedo perder nuestro trabajo, eso se combina con la angustia a ¿qué puede representarme a mí, Mariana, perder mi trabajo? Porque mi trabajo me da seguridad en muchos ámbitos, frente a lo social, frente a mi familia, frente a mi pareja, etc. Entonces, se combina y entonces pareciera que es un monstruo que nos amenaza constantemente, que no sabemos desde dónde nos puede llegar el peligro y por eso hay una angustia generalizada que invade nuestro pensamiento, que nos hace tener menos tolerancia, actuar impulsivamente. Y lo más peligroso de esto es que hay pensamientos obsesivos o pensamientos repetitivos que aparecen y reaparecen y reaparecen, que nos están invadiendo y que nos hacen perder funcionalidad. Estamos en Vivo Deporte Estamos platicando con Mariana Terroba y es psicóloga y psicoanalista sobre el impacto emocional en los deportistas resultado del encierro por la contingencia provocada por el virus COVID-19. Mucha gente que practicamos deporte ahora no podemos salir a entrenar ni a competir en todos los eventos y carreras que tenemos cada semana que llevábamos entrenando, los diferentes deportes que hacemos. Explícanos, Mariana, un poco qué nos aporta el deporte emocionalmente que hoy en día pues no tenemos porque no podemos hacerlo. Bueno, el deporte, aparte de que todos sabemos que físicamente nos ayuda a sentirnos bien, aporta algo fundamental que es la fortaleza yoica. Voy a explicar, el yo es la idea o el concepto que tenemos de nosotros mismos, quiénes somos y muchas veces quiénes somos se matiza por las cosas que hacemos. Entonces cuando nosotros hacemos un deporte implica varias cosas fundamentales, ¿no? Saber responder presiones externas e internas, lidiar con diferentes niveles de exigencia, el cuidado del cuerpo, de sí mismo, constancia al entrenar, una capacidad de organización y un compromiso de entrega para los entrenamientos, las carreras, etcétera, y un cumplimiento de metas y expectativas. Ahora, todo esto en conjunto nos da una experiencia de realización positiva que nos empodera y nos da fortalecimiento al yo, o sea, a la idea o al concepto que tenemos de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos sentimos fuertes en ese sentido, podemos, se expande hacia otras áreas, en el trabajo, en lo social, con la pareja, con los amigos. Entonces, es muy importante que mantengamos estas actividades físicas siempre, aunque sea en estos tiempos de COVID. En el día a día, de cualquiera de nosotros, es salir a entrenar, ir al gimnasio, o ir a correr con tus amigos, ¿no? Y ahí, ¿qué beneficios nos da esa parte? Claro, pues es toda una experiencia de socialización que nos da una capacidad de hacer catástasis. La catástasis es como una especie de desbloqueo y liberación de las tensiones emocionales que implica mucho hablar, convivir, empatizar con el otro, tener metas en común. Y entonces, todo eso, pues ahora no lo tenemos y por supuesto que nos afecta y también nos deprime y cambia también nuestro concepto que tengamos nosotros como deportistas. Oye, Mariana, ¿y para los que planeamos eventos, carreras, competencias? ¿Qué nos aporta emocionalmente el poder planearlo, poder hacerlo? ¿Cómo por dónde va esta onda? Pues eso tiene que ver con la construcción de ideales, ¿no? Entonces, si tú planeas cosas para llegar a un ideal, pues finalmente estás constantemente motivado. Y también, cuando lo planeas, da una sensación de organización. O sea, cuando tú organizas externamente las cosas, tienes una sensación de que también estás organizado internamente y emocionalmente. Entonces, el hecho de pararte todos los días a entrenar, tener una meta en común con tus amigos, ir mejorando tiempos, todo eso se junta con finalmente obtener la satisfacción de cumplir esas metas y lograr ese esfuerzo sostenido por tanto tiempo. Entonces, es todo una experiencia de autorealización. Claro, que va como de esto que parecería que es externo, que es la carrera, a una organización interna de cómo vas a vivir tú tus días. Y me imagino que la culminación es ir y hacer esa carrera, que pues ahora no podemos, ¿no? Sí, además creo que hay también un factor de frustración muy fuerte, porque al no poder hacer todo eso, desde ni salir a entrenar, ver a los amigos, planear nuestros objetivos de carrera, entrenarlos y salir y participar, pues nos afecta, ¿no? Y además, ¿cuántos maratones, competencias de running, de triatlones, de aguas abiertas, se han pospuesto unos hacia el segundo semestre del año y otros de plano se han cancelado, como la carrera del Día del Padre, el medio maratón aquí en la Ciudad de México, es de los más emblemáticos. Y te fijas cómo la gente que iba a hacer Boston ahora en abril, ahora se cambió a septiembre, quién sabe si puedan hacer el viaje. ¿Cómo nos afecta también toda esa parte de frustración, aparte de los componentes personales que mencionabas ahorita, de la disciplina y la motivación por entrenar y competir, que nos genera una tristeza el haber perdido todos estos eventos a los que ya no podremos asistir? Estamos en un proceso de duelo de todo lo que hemos perdido y no sabemos de qué manera lo vamos a recuperar ni cuándo, ¿no? Ahí se cruza la incertidumbre, se genera la angustia, porque estamos en un proceso de tratar de elaborar o acomodar todo eso que ya no tenemos y toda esa energía que estaba puesta en eso que ocupaban nuestras mentes y nuestro tiempo, ahora se regresa hacia nosotros, ¿no? Entonces tenemos que utilizarla de muchas otras maneras. Y aquí entiendo que, bueno, es evidente que es de suma importancia activarnos físicamente en casa. Dinos en qué nos ayuda el ejercicio que podemos hacer dentro de nuestro departamento o de nuestra casa para mitigar todo esto que platicábamos al inicio de la entrevista sobre los efectos del encierro y también todos estos miedos y angustias provocadas por la pandemia del COVID-19. Y esto que acabamos de justo también de mencionar, de ese duelo por haber perdido la participación en nuestros maratones, triatlones y nados que veníamos planeando desde el año pasado y que ahora tenemos la incertidumbre de que si se van a hacer o no. ¿En qué nos ayuda activarnos físicamente, aunque sea en espacio pequeño, en casa? Pues nos ayuda muchísimo en el tema de la organización, lo que hablábamos, ¿no? Si yo sé que me voy a levantar y en algún momento del día voy a ejercitarme y lo hago, cumplí esta meta a corto plazo, siento que tengo una organización externa que me ayuda a internamente organizarme. Y también, no sé cómo lo vivan los demás deportistas, pero generalmente cuando yo estoy en una carrera o en algún evento de deporte, lo que me pasa es que si tengo alguna tensión emocional, cuando yo pongo a mi cuerpo en estado de tensión física, automáticamente los pensamientos repetitivos y la tensión emocional se libera, porque no puedes estar en tensión mental y aparte en tensión física. O sea, si puedes estar haciendo unas sentadillas en tu casa, siguiendo una rutina de fitness online, ¿se genera este efecto que mencionas? Sí, por supuesto. El tema es entregarse a la actividad que estás haciendo y poder darle un descanso a la mente de toda esta angustia y toda esta ansiedad que se está presentando todo el tiempo por la amenaza del COVID. Ok. Y también me imagino que da una sensación física de bienestar el ejercicio que al mismo tiempo nos ayuda a mitigar todas estas malas sensaciones. Claro, eso ya científicamente comprobado. Todas las endorfinas que generan, las sustancias químicas a nivel cerebral que se generan para hacernos sentir bien. Entonces aquí lo que tú nos dices es que, bueno, es el ejercicio que hagamos, ya sea de fuerza, entrenamiento funcional, correr en nuestro jardín, correr en nuestra sala, hacer bicicleta fija, hacer ligas, todo eso suma a que nos desprendamos de todos estos pensamientos de tristeza, de duelo, de incertidumbre y de angustia. Sí, claro que sí. Aunque sea por un rato y después esta sensación de bienestar puede permanecer horas y si se repite constantemente, ayuda. O, por ejemplo, cuando estemos en un momento crítico en donde la angustia, aunque ya hayamos hecho ejercicio antes, y la angustia nos vuelva a invadir, podemos repetir la sesión o hacer una pequeña en donde sí llevas a la mente a otros lugares a acceder a una tranquilidad, aunque sea temporal. Y eso además de lo que hablamos de físicamente, ¿no? Recuerda, Sol, que hemos platicado de que la gente que tiene un parón después de dos semanas empieza a perder lo que habíamos ganado en capacidad cardiovascular, en el metabolismo, en las grasas, en la fuerza muscular y los atletas elite, después de seis semanas de parón han perdido todo lo que lograron en meses anteriores. Claro, además hay todo un tema de adicción a las endorfinas que, pues es eso, es una adicción y entonces tienes que pasar a una etapa como de desintoxicación. Pero yo, escuchando lo que decía Mariana, pensaba que además creo que puede funcionar muy bien de repente salir a hacer ese ejercicio y que te dé el sol, ¿sabes? Está comprobadísimo que la vitamina D3 que se produce, bueno, la vitamina D, en especial la D3, es que se produce cuando nos exponemos al sol, ayuda a que tengamos mejor ánimo. Entonces, si además vas a hacer tu rutina de ejercicio y puedes hacerlo cerca de una ventana o salirte a la calle de tu fraccionamiento a dar una vuelta, qué sé yo, que te dé el sol, te va a ayudar muchísimo más. Me gustaría preguntarte, Mariana, también qué otras recomendaciones, además de esto que se me acaba de ocurrir, recomendaciones generales puedes darnos desde lo emocional porque, pues nos falta un rato. Entonces, ¿cómo sobrellevarlo de la mejor manera posible? Yo creo que es muy importante poder controlar un poco qué tanto acceso tenemos a la información y qué tipo de información escuchamos. Que no estar todo el día leyendo, escuchando, sobre todo con las ideas muy paranoides de la gente que de repente despiertan angustias que no teníamos. ¿Cuáles son esas ideas paranoides? Como de muchísima preocupación que a veces es irracional, que no tienen ninguna base científica. comentarios de que en el aire está el virus, de que vamos a salir hasta septiembre. Noticias. Todo catastrófico, ¿no? Exactamente. Todo esto es muy importante ver qué tanto queremos estar en contacto con eso. Después, tener una rutina establecida y cumplirla lo más que se pueda, ¿no? Con horarios, actividades específicas. Tanto de actividad física como de las actividades personales. Bañarse, desayunar. Todo eso ayuda muchísimo, ¿no? No desvelarnos, levantarnos temprano. También es muy importante tratar de que nuestras expectativas de todo lo productivos que podemos ser y todo lo que podemos lograr en estos tiempos de pandemia y de encierro, pues tampoco sean tan altas, ¿no? Porque si nos ponemos la vara tan alta es difícil llegar a eso porque hay que pensar que no estamos en una circunstancia normal. Estamos con una capacidad como secuestrada por la angustia y la preocupación y hay que ser tolerantes y pacientes y hacer lo más que podamos pero sin exigirnos demasiado. Además, recomiendo que encontremos espacios de enriquecimiento interno. Independientemente del espacio o del lugar en donde estemos pasando el encierro, me refiero a poder hacer cosas que nos llenen el alma y eleven nuestro espíritu como leer un buen libro, ver una película que nos guste, escuchar una buena canción, sensible, recurrir al mundo artístico que tanto nos puede nutrir porque generalmente cuando nosotros recubrimos a este mundo del arte nos identificamos con los estados emocionales de los personajes de la novela que estemos leyendo, de la película, también del autor que escribió esta canción, el compositor y esto despierta emociones en nosotros mismos y podemos así elaborar lo que estamos sintiendo a través de las creaciones sensibles de los demás. Está buenísimo, además eso, importante activarnos físicamente, no hacer caso a todas las noticias que están por ahí, tranquilizarnos y a seguir para adelante porque faltan muchas semanas. Pues mil gracias, Mariana Terroba, por el tiempo, muy interesante esta conversación y pues si quieres dejarnos datos de contacto para que la gente los busque, muy útil en estos días. En la Asociación Psicoanalítica Mexicana tenemos una atención a la comunidad gratuita y ahorita hay atención telefónica. Entonces dejo el teléfono que es 56 15 68 47 96 y el horario de atención es de 8 a 4 de la tarde y pues muchísimas gracias por la invitación, espero que la gente que me escuche pueda servirle de algo y mis datos de contacto pues me pueden encontrar en redes sociales como Mariana Terroba. Perfecto. Está increíble, Mariana, porque me quedo con el hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, ¿no? Y dejar de preocuparnos por lo que está afuera que no podemos controlar. Exacto. El mantra es así como hago lo que puedo y no puedo con todo. Buenísimo. Muchas gracias, Mariana. Gracias a ustedes. Seguimos en la sección que desarrollamos con Sportium Club donde buscamos darles consejos para mejorar su desempeño deportivo y su salud. Ahora que estamos en tiempos de contingencia sanitaria, les hablaremos de los mejores hábitos para mantener un buen estado de salud. Esta nota, por cierto, la desarrolló Sol Segal que como todos saben es una experimentada nutrióloga. Pues sí, en esta época de incertidumbre donde leemos de todo, nos sentimos confundidos y angustiados, es por eso muy importante que les demos algunas recomendaciones para proteger su salud. Son varias cosas que debemos hacer y que nos ayudarán a estar sanos y aquí les van. Lo primero es tener una dieta correcta. También hay que hacer ejercicio, mantener una buena hidratación, dormir y descansar, lavarse las manos con agua y jabón y mantenernos aislados lo más posible. No hay mucho más que podamos hacer y todos estamos en la misma situación, ya sean niños, adultos, adultos mayores, todos debemos mantener una constancia de buenos hábitos estos días. Vamos a enfocarnos en las recomendaciones de buenos hábitos al comer para nutrirnos bien y fortalecer la salud. Lo primero es que deben centrar su dieta diaria en alimentos preparados por ustedes mismos. Olvídense de abrir bolsas, latas, empaques, aunque parezca lo más sencillo. Mejor, llenen su cocina de frutas, verduras frescas, leguminosas, huevo, pescado, yogur sin azúcar, aguacate, aceite de oliva y especias para que puedan hacer todas las mezclas posibles y coman rico, sano y divertido. Vigilen que su plato tenga 50% de verduras de colores, 15% de proteína sin grasa, 25% de carbohidratos que podemos obtener de leguminosas, frutas y cereales y un 10% en grasas naturales que vienen de las semillas, aceites en crudo, el aguacate y otros alimentos. La idea es que su alimentación sea 100% en sabor y sana. Deben aumentar el consumo de frutas y verduras idealmente con cáscara, poco cocinadas y de diferentes colores, por lo menos 5 porciones al día, 3 de verduras y 2 de fruta. Coman aguacate, aceite de oliva y semillas que son los aceites naturales que necesitamos. Todos estos sin calentar, que sean mejor en crudo y sin sal. Además, no exageren la cantidad, 2 o 3 porciones al día es suficiente. Coman leguminosas, por ejemplo, frijoles, habas, lentejas, garbanzos, chícharos y por supuesto carne o queso, eso sí, que no tengan grasa. Lo mejor es que sean 3 o 4 porciones al día dependiendo de su actividad y su composición corporal. Coman yogurt o kefir, preferentemente versiones sin azúcar y sin sabor. Una porción al día es suficiente. Súper importante, beban suficiente agua sola, infusiones de manzanilla, jengibre, cúrcuma, menta, hierbabuena y todo eso son bienvenidas siempre y cuando no estén endulzadas. Necesitan más o menos 8 vasos de agua por día y también duerman 8 horas diarias. Si no pueden durante la noche, una siesta de 20 minutitos en la tarde les va a ayudar a estar más protegidos contra enfermedades. Deben evitar azúcares, principalmente en refrescos y no le añadan a su café, té o alimentos. Además, eviten postres, galletas y golosinas. Moderen la sal y no consuman alimentos procesados ni empacados y no recomendamos que tomen estos días suplementos con vitaminas y minerales, ya los están obteniendo de sus alimentos. Una megadosis de vitaminas y minerales puede causar el efecto opuesto y complicar su salud. Obviamente, no fumen, disminuyan el consumo de alcohol y no consuman drogas. Si lo hacen, su cuerpo necesitará energía para desintoxicarse de estas sustancias y la necesitamos para estar fuertes. Ojalá puedan seguir estas recomendaciones. Y para activarse físicamente pueden utilizar el servicio de asesoría y entrenamiento deportivo telefónico que puede darles Sporting Club. Se trata de asesoría deportiva que dan los entrenadores de Sporting Club para entrenar en casa. Es un servicio personalizado que se adapta a las necesidades de cada persona, sus intereses y el equipo o accesorio que tengan a la mano y les dirán cómo usarlos. La idea es brindarles orientación para continuar activos en su casa durante la temporada de cuarentena y resolver las dudas que pudieran presentarse. Lo que tienen que hacer es una llamada telefónica de asesoría que puede ser de 9 de la mañana a 7 de la noche entre semana y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El teléfono al que tienen que marcar es 55 88 81 84 40. No tiene ningún costo y está abierto a usuarios Sportium y para público en general. Aprovechen esta oportunidad con Sportium Club. Fit Test de Sportium Club. Revisamos tu estado físico y personalizamos tus rutinas para que consigas tus objetivos. Conoce más. Llama al 5510 00 2500 Les contamos que tuvimos la oportunidad de platicar con Dulce Rodríguez es una de las más grandes corredores de media y larga distancia en México quien tiene el mejor tiempo en maratón femenil registrado en territorio nacional. Dulce recibió el trofeo Eduardo Castañón que da la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpan a atletas de gran trayectoria y nos platicó sus logros en el atletismo que representa recibir el premio y lo que le ha dejado el deporte en su vida personal. Vamos a escuchar a Dulce Rodríguez contándonos todo esto. Estamos con Dulce Rodríguez en Vivo Deporte muchas gracias por darnos unos segunditos al programa. Dulce, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchas gracias. ¿Y cuáles han sido las distancias donde has corrido y cuáles han sido tus logros en el atletismo? Podría asumir asistir a tres Juegos Olímpicos Sydney 2000 Atenas 2004 y Bellín 2008 mi medalla Panamericana de Río de Janeiro ¿En qué distancias participaste en eso? En 10.000 metros planos obtuve dos medallas de oro en Juegos Centroamericanos y una de plata y ostento la marca nacional por 2.29 En maratón En maratón O sea, fuiste corredora de 10 y corredora de maratón Sí Y en los eventos olímpicos y panamericanos fuiste en 10.000 metros 10.000 metros y en los primeros Juegos Olímpicos fui en 5.000 en Atenas fui en 5.000 y en Beijing 10.000 metros planos Ok Una gran experiencia ¿no? el participar en estos eventos Sí, claro creo que también un gran sueño cristalizado realizado Recibes el trofeo Eduardo Castañón que otorga la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpan ¿Qué representa para ti recibir este trofeo? Pues básicamente muchísimo la verdad es que estoy muy emocionada se me toma en cuenta se me reconoce la trayectoria y estoy por cumplir 20 años de carrera deportiva entonces es como que una víspera celebración en este 2018 Oye, pues está padrísimo este premio es la estatua El Hombre Corriendo del artista Germán Cueto está bien bonito tu trofeo muchas felicidades Dulce ¿Qué te ha dejado el deporte en tu vida personal? Reconozco una parte súper importante que es la física me siento fortalecida sana llevo una vida saludable casi no me enfermo me insistiendo que a veces si podemos ganarle unos años al tiempo pues está genial yo feliz de haber llegado a este medio de estar en este camino ¿Y en lo personal y en tema de valores ¿Qué te ha dejado el deporte? Pues más que nada te forja el carácter el que seas una persona perseverante que luches por tus metas por tus objetivos que los sueñes trabajes y los cristalices para mí mis hijos fueron el motor fueron los pilares que me sustentaron para llegar a estar ahora aquí porque quería ser un ejemplo de vida y me siento muy satisfecha ¡Qué bueno! Dulce ¿Qué viene en tu carrera deportiva? ¿Qué planes tienes? ¿Qué vas a estar corriendo? Sí, pues ya soy categoría máster de 40 y más entonces pues básicamente estoy corriendo mi categoría en algunas competencias y en algunas otras pues todavía estoy ocupando podiums top 5 top 3 de lead ¿Qué distancias estás corriendo en estas competencias hoy en día? Estoy corriendo medios maratones estoy corriendo 10.000 y próximamente espero correr un maratón Ok ¿Y hasta cuándo vas a seguir corriendo? ¿Hasta qué edad? ¿Qué momento de tu vida? Pues creo que eso todavía esa pregunta todavía no está en mi mente en mi cabeza el tiempo lo dirá creo que yo sabré cuándo es el momento por ahora creo que en lugar de dejar de correr quiero correr más porque estos estímulos lo que como ya mencioné hace rato lo que estoy recibiendo a cambio es mucho más de lo que puedo perder si dejo de hacer deporte entonces estoy rompiendo mi paradigma quiero conocer mis límites y quiero explotarlos al máximo Eres un gran ejemplo y felicidades por toda tu trayectoria felicidades por el trofeo Eduardo Castañón de parte de la Asociación de Corredores del Bosque de Tlalpa Gracias a todos éxito en su vida un saludo Pues qué padre qué interesante lo que nos dice Dulce Rodríguez y cómo todos los atletas elito con los que hemos platicado resaltan mucho todos los beneficios físicos y de salud que les ha dejado el deporte y su carrera deportiva y se traduce en beneficios hoy en día en su estado físico Claro también en toda la onda personal la disciplina la constancia luchar por alcanzar sueños que de repente veías imposibles y después ya estás ahí no hay manera de que el deporte no sirva hay que moverse aunque sea un poquito hay que moverse todos los días 45 minutos ¿no Sol? Sí 40 te lo dejo pero muévanse no me importa Vivo Deporte seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea Valeria Lozano ella es coach de hábitos autora de libros de bienestar y además corredora de maratón nos va a platicar cómo los deportistas tenemos malos hábitos que no nos permiten lograr los objetivos de salud y peso que deseamos y nos dice además qué podemos hacer ¿cómo estás Valeria? buen día hola ¿qué tal? buen día gracias por el espacio dinos Valeria ¿cuál es la realidad que vivimos muchos deportistas que aunque nos ejercitamos y somos constantes no logramos el peso que queremos por tener malos hábitos principalmente de alimentación? pues mira yo creo que hay muchas ventajas de tener buenos hábitos yo creo que todos lo sabemos pero a veces es muy complicado pero la idea aquí es ver todos los beneficios no nada más el peso porque es donde creo que todos nos perdemos pensando en el peso yo creo que el beneficio principal es el estar bien o el bienestar que todos buscamos para eso trabajamos para eso vamos de vacaciones para eso tenemos familias nosotros buscamos este esto placentero que vendría siendo el bienestar y creo que es de los principales beneficios que obtenemos ¿no? ok y eso se logra con buenos hábitos claro ¿cuál es un ejemplo algunos ejemplos de buenos hábitos? bueno todos pensamos en el de alimentación que definitivamente es muy importante pero pues bueno está desde el buen dormir desde pensamientos saludables desde emociones saludables desde hacer ejercicio obviamente porque es movimiento y que realmente no es opcional tomar agua no comer hasta llenarnos no consumir ultraprocesados o sea estos pseudoalimentos que realmente no alimentan pero sí intoxican pues bueno básicamente respirar aire limpio etcétera ¿no? ok muy integral o sea una buena actitud integralmente claro ¿cómo estás Valeria? te saluda Sol Sigal hola Sol cuéntanos en tu experiencia entre los corredores y en general el deportista recreativo ¿cuáles son los ejemplos de esos malos hábitos que no nos permiten llegar al peso que queremos? pues mira básicamente yo creo que cuando ya haces ejercicio aquí hay como dos dos posturas ¿no? una que te dice que como ya haces ejercicio puedes comer lo que sea y creo que ese es uno de los de los puntos principales y la otra es que a veces confundimos productos con comida saludable ¿no? de repente pues bueno la bebida energizante y que crees que porque hiciste media hora de ejercicio debes de consumirla o lo que ves que es este light o que es este libre de tal cosa etcétera y no conoces las etiquetas o los aditivos que traen que muchas veces salen contraproducentes a que si hubiera sido su versión original ¿no? ok como nosotros de repente decimos no abrir ningún empaque exactamente básico o sea eso es súper súper importante a veces aunque no sea en empaque pues bueno uno termina pensando que requiere más de ciertas cosas y no es así entonces yo creo que es de los principales errores que podemos tener ¿no? o sea estamos comiendo consumiendo cosas industrializadas mucho sí exactamente muchos ultraprocesados y pues obviamente eso no no es alimento para el cuerpo entonces sale contraproducente porque aparte no bajas de peso aparte no sientes que mejoras y bueno también muchas veces incluso empezamos a hacer ejercicio y no bajas de peso si no es considerable lo que tengas que bajar y si no al contrario porque pues el músculo también se desarrolla ¿no? yo creo que hay varias varios factores ahí a considerar que a veces que tenemos como que una creencia fija en cuanto al ejercicio y bueno pues hay diferentes factores que pueden hacerla variar ¿no? sí ¿no? y que nos decías que cuando hacemos ejercicio este la dieta debe permanecer como era antes de ese ejercicio ¿no? o sea no incrementarla ni confiarse porque haces ejercicio y ya puedes comer más exactamente sí que es lo que uno piensa definitivamente si haces mucho ejercicio pero ya estamos hablando de entrenamientos de alto rendimiento o sea estamos hablando ya de otra cosa ¿no? no de un ejercicio recreativo o simplemente por estar en movimiento de 30 o una hora a un paso pues digamos moderado incluso intenso pero es una hora la verdad es que eso no demanda otro tipo de alimentación y otro tipo de de hidratación diferente al agua natural etcétera en realidad no necesitas comer más sino necesitarías comer mejor exactamente definitivamente ok oye Valeria tú como coach que de qué manera identificas los malos hábitos de la gente y qué haces para que los modifiquemos porque luego se enraizan ¿no? y es difícil cambiarlos ¿cómo lo identificas y qué hay que hacer para cambiarlo? claro yo creo que el mal hábito es muy conocido ahora sí que coloquialmente como vicio ¿no? que es cuando yo creo que te das cuenta que ya tiene impactos negativos en tu salud y no lo puedes cambiar o bueno más bien no creas que no lo puedes cambiar creo que eso es lo lo principal a la hora de de catalogarlos porque porque piensas oye ¿sabes qué? lo que pasa es que no puedo dejar el refresco no puedo dejar de comer tal cosa o no puedo dejar de fumar no puedo dejar pues ya etcétera ¿no? o sea otro tipo de cosas más complicadas pero pero es cuando no puedes parar yo creo que todos sabemos cuando no cuando no puedes parar y y bueno el primer paso es obviamente identificarlo y como como sabemos pues te digo es algo que sabes que te está haciendo daño pero aún así no logras modificarlo o sea ¿qué hacer para cambiarlo? ¿qué hacer? la verdad es que lo principal es cambiar de mentalidad porque el cambio siempre es de mentalidad una vez que ya se cambia de la mentalidad es más fácil cambiar el comportamiento pero no al revés porque esa es una de las razones de de que el fin de año dices ahora voy a hacer volver y tornar pero no cambiaste de mentalidad simplemente quieres cambiar el comportamiento pero sigues pensando lo mismo respecto a ese hábito por ejemplo que no me gusta el ejercicio ni para qué no tengo que bajar de peso o no me sirve para bajar de peso o sea este tipo de ideas y entonces obviamente en marzo pues tienes los mismos hábitos del año anterior ¿no? pero viene siendo porque no cambios de mentalidad por lo tanto es difícil que el comportamiento cambio se mantenga y hay que dar información y convencer a la gente ¿no? de los cambios claro claro totalmente si la información es fundamental para tener un cambio de mentalidad es básicamente la que la que ayuda digo a veces otro tipo de situaciones ¿no? más desafortunadas como que te diagnostiquen algo o así pero cuando lo queremos hacer desde un estado de bienestar y salud creo que la idea es hacerlo con información así es no cambiar el hábito ya que el daño está hecho pues sí porque luego ya es un poquito más complicado ¿no? es como las personas que de alguna manera pues les detectan diabetes o algo así y entonces ahora ya no puede ni consumir tantito ¿sabes? cuando uno empieza a cambiar sus hábitos por convicción propia y no por prescripción médica creo que se puede lograr muchísimo puedes moderarlo incluso puedes darte no sé unas excepciones de vez en cuando sin tener que ya llegar a un momento en el que de verdad ya ni siquiera puedes tener excepción oye Valeria ¿dónde podemos encontrar más información de lo que hacen ustedes para ayudar a cambiar estos hábitos? tenemos una página que es hábitos.mx ahí tenemos consultas por chat gratuitas compartimos información compartimos publicaciones recetarios programas muchísimas cosas gratis para quien tiene así como que la idea o tiene medio ganas de empezar o a ver de qué se trata y creo que es el inicio de todo bueno yo soy autora de libros de salud y de bienestar con Random House de la parte de Grijalvo Vital y bueno de cambia de hábitos y tenemos una certificación ya para quien ya está cambiando o ya quiere saber mucho más a profundidad y es un programa en línea de 35 semanas que está impartido por doctores nutriólogos expertos en el tema de bienestar y salud buenísimo pues te agradecemos este tiempo Valeria por darnos estos consejos sobre hábitos y hay que hacer conciencia y cambiar antes de que sea tarde te agradecemos el espacio muchísimas gracias sabías que el suero de leche se obtiene de la producción de queso y es un concentrado natural muy rico en proteínas y aminoácidos al incluir un suplemento de suero de leche en nuestra dieta y tomarlo al terminar la rutina de ejercicio ayudarán a fortalecer los músculos tonificarlos y darles energía también reduce la osteoporosis beneficia al sistema cardiovascular y al inmune consideren el suero de leche como un alimento esencial en su entrenamiento la hidratación es fundamental para correr mejor toma una o dos horas antes de la carrera 400 mililitros de líquidos como agua o bebidas deportivas durante la competencia si corres en menos de una hora hidrátate solo con agua cada 15 minutos calcula consumir en cada toma unos 170 mililitros de líquido que es el equivalente a medio vaso si corres más de una hora hidrátate con bebida deportiva que tenga carbohidratos y electrolitos también cada 15 minutos conoce más en vivodeporte.com.mx Vivo Deporte Les vamos a platicar que la vitamina C es fundamental en el cuerpo humano porque nos ayuda al crecimiento la reparación de tejidos y es un antioxidante también fortalece al sistema inmune al corazón la piel y las encías es muy común que nos enfermemos de las vías respiratorias y tradicionalmente se ha tenido la creencia que la vitamina C nos ayuda a prevenir los resfriados cosa que no está comprobada médicamente se ha descubierto es que la vitamina C ayuda a curarnos más rápido de los resfriados y que estos sean menos intensos o sea que ayuda a combatirlos más que a prevenirlos se recomienda reforzar el consumo de vitamina C las primeras 24 horas de que se presentan los síntomas del resfriado y debemos mantenerlo durante 5 días la vitamina C la encontramos en alimentos y también en suplementos por ejemplo las tabletas efervescentes que hay de 1 y 2 gramos el alimento que más nos aporta vitamina C fíjense es la guayaba nos da aproximadamente 228 miligramos de vitamina por cada 100 gramos de fruta luego le sigue la grosella con 200 miligramos de vitamina el pimiento rojo con 190 miligramos el chile con 144 miligramos y el perejil con 120 miligramos los médicos recomiendan tomar por día 4 o 5 porciones de estas frutas o verduras con vitamina C para tener el aporte saludable que necesitamos que esté entre 1000 y 2000 miligramos al día ya saben si nos enfermamos de gripa a comer guayaba chile perejil y pimiento competencias y eventos amigos no podemos salir a competir a la calle pero tenemos la oportunidad de hacer actividades en casa siguiendo eventos deportivos en línea les platicamos que este domingo 2 de mayo es Humanland virtual es un festival de actividades guiadas en línea con disciplinas como yoga pilates meditación fitness zumba retos deportivos y muchos otros más no necesitan tener experiencia para poder activarse y participar Humanland está formado por 7 lands o zonas las cuales ofrecen actividades virtuales específicas ambientadas y relacionadas con los chakras y rayos de luz que conforman el cuerpo emocional del ser humano zenland fitnessland powerland sportsland adventureland mindland y humanland es la oportunidad de experimentar y vivir la primer clase virtual de Humanland con entrenamiento full body heat y recuerden que es este domingo no tiene costo la participación más información y registro en asdeporte.com buscan el evento Humanland virtual y se registran usando el código Humanland Free Vivo Deporte te escucha muchas gracias a la gente que nos ha escrito en redes sociales Rodrigo Ángel Quique Anguiano Tanis Domínguez Marita Arevalo Cristiano Ronaldinho Félix Sánchez mucha gente que está pendiente aún en contingencia de Vivo Deporte pues claro porque aunque estemos en nuestra casa guardaditos hay que activarse hay que seguir todas las rutinas en línea que hay hagan ejercicio recuerden pueden participar en algunos eventos en Humanland virtual que se hace deporte hay muchas cosas por hacer pues se acaba Vivo Deporte nos vemos la próxima semana y recuerden visitar nuestra nueva página web vivodeporte.com.mx con mucha información audios de programas audios de entrevistas y notas para ustedes que son deportistas muchas gracias muchísimas gracias y quédense en su casa corre, pedalea nada, esfuérzate conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad gracias y y y con